Bien, estamos dentro de una cuenta de la página Universe, entonces en este estamos en el panel de control y ahorita vamos a hacer el cambio administrativo para que cambie a la persona que pueda administrar los nuevos DNS del dominio peruano. Vamos a cambiar, te va a preguntar a qué cuenta va, cuál es el contacto administrativo actual, acá obviamente donde dice dominios, arroba Universe, el tuyo va a aparecer otro, que es el tuyo, tu correo, va a aparecer en el que tú lo tienes. En este caso es el dominio a cual este se va a agregar acá, ¿por qué? Porque esta cuenta dominios Universe ya existe, ya se ha creado para la empresa, entonces es esta que se está manejando ahorita, pero en tu caso, en tu panel de control va a figurar con tu correo acá donde dice dominios, arroba, no sé cuál será, Yahoo, Hotmail, Gmail, no sé cuál será el que tú tengas, va a aparecer eso. Pero acá en este, donde dice ingrese el correo electrónico del nuevo contacto administrativo, vas a poner este, dominios, arroba, Universe, lo pones y pones buscar y te va a aparecer este. Revisa los datos del contacto administrativo y confirma el cambio y le das aquí clic cambiar, en este caso yo no voy a darle ya cambiar porque ya lo tengo administrado ya. En este caso, en tu caso, sería simplemente cambiar y automáticamente va a llegar un correo a tu Gmail, a Hotmail, a donde tú con la cuenta lo tengas a administrar tu punto P, va a llegar y donde va a decir, este, acepta los cambios del nuevo administrador y tú le dices, sí, acepto. Entonces, a mí también me va a llegar una confirmación muy similar. Entonces, una vez que tú hayas aceptado y yo haya procedido a aceptar también igual, se comienza a hacer la transferencia. Transferencia de administración, no de titular del dominio, no, simplemente administrativo nada más. Si supongamos, supongamos que tú pusiste acá el nombre del titular de la cuenta, aparece tu nombre acá, obviamente va a seguir figurando el nombre con el que haces. Simplemente estoy cambiando la administración, no propiamente la titularidad. La titularidad, cuando se registra un dominio, se registra el nombre de la empresa. Bien, eso sería todo. ¿Cuál que consulta me llamas?